¡Chao! ¡Venga, empezad con la mano izquierda! Pero es porque hace calor, María. ¡Mana izquierda! ¡No te salgas! ¡Marta! ¡Anda, anda! ¡Fanny, sé que os queréis, pero cada uno a su sitio! ¡Venga, izquierda! ¡Ahora con tres! ¡Ahora con tres! ¡Que te sale de plano! ¡Vale, vale! ¡Ya está, eh! ¿Vais a hacer algo especial? ¡Paula, no vas a hacer nada especial! ¿No crees que ya bastante especial? ¡Venga, anda, está bien! ¡Venga! ¡Eh, quiero otros dos aquí! ¡No! ¡Otro dos aquí! ¡Eh, Marta! ¡Ahora con tres! ¡Cheer! ¡Parad 사 essa! ¡Viene!